A ver, vamos a ver, el número 62, el número 62, atención al público, va a sacar las piedras de la tira, a ver, Salán, Salán, ¿dónde está la piedra? ¿dónde está? ¡Vamos, Salán! ¡Vamos, Salán! ¡A ver, Salán! ¡Ahí está! ¡Porta! ¡Una más, Salán! ¡Hay que saltarle! ¡A ver! ¡A ver! ¡En que se caza para que siga la habilidad de Salán! ¡Ok! ¡Vamos, Salán! ¡A ver! ¡Continúa! A pesar que está haciendo frío, ¡otra piedra más! ¡Fuerte la espalda! ¡Haga salada! ¡A ver, hay! ¡Qué tal! Va a sacar todas las piedras Sigue sacando No importa el frío Saca todo 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 Saca rápido Muy bien Saca, Salao, puesta la salva Sigue, Salao Sigue, Salao Me parece que está confundido Sigue ahí Sigue ahí Sigue sacando las piedras Sigue sacando El perro buscador Saca, Salao, Salao Saca todas las piedras de la lina ¿Y no hay más? ¿Hay aún? ¿A ver, Salao, 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 Salao Todavía está buscando Sigue, Salao Saca, Salao, Salao Debajo la piedra de oro Sí, ahí hay una Ahí hay una La última piedra Con una piedrita tan chiquita ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! Quiere seguir sacando Todas las piedras Sácale, ya no hay más ¿Ya no hay más, Salao? ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! Él quiere sacarlo ¡Qué bien! Muy bien ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! Vamos a rampar Alí, Fernita ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Fuera, Salao! ¡Aban bien! Entonces, si no quieres subir ¡Te la lleva! ¡Te la va a guardar! ¡Allá! ¡Ya quieres dar! ¡Vamos! ¡Aja! ¡Oiga! muy bien guardadita ahora si se va las pequeñitas calificación para los clientes muy bien que tal presentación de Tuli está rancando está lista para el servicio para el servicio militar con un cambio de concierto Tuli ahí si la llaman ay está claro muchas gracias volte las patas para B muy bien chupito la pequeña a ver que lindo peluchín que lindo peluchín que linda la mascota y está rico la encontraba es amigable e inteligente cuidado cuidado el campeón cuidado el campeón del distrito de San Ramón que linda está con su adulto tiene el número que no me da 16 ven por ti ok muchas gracias que lindo animal Simba se ve que tiene un buen cuidado con el maquillaje correspondiente así es y también el jurado Chirusa se presenta ahí Ruco con su adulto correspondiente me parece que esa es un especialista en rastralla muy bien Quintita que bien ahí está la bolita con el número 51 Quintita a ver vamos a llevarla por aquí que linda mascota una verdadera mascotita ahí está el culado Nemo dirigente Buñol no hay Buñol Buñol ahí está que lindo animal que hermoso este parece animador de cumpleaños de la hora loca que lindo está bien ahí ahí está con tu con tu collarcito otra vez a ver mal fuego fuerte la palma para Mara con habilidad fuerte la palma para Chirita vamos al doctor de en este caso de la veterinaria San Francisco gente hacía ahí está Sanadá que lindo ya comenzó ese es un perro buceador sacaba las piedras de la tina con agua que tal que tal de poder hacer esta demostración